Que si realmente no quiere que estemos ahí, vamos a despejar una parte, pero vamos a retomar las carreteras. A mí pues me indigna bastante, cuando vea la noticia que usted recibe 50 mil quetzales de bol, que son 20 meses de salario de un campesino. Ahora, usted dígame, realmente, ¿cuál es su función? ¿Qué está haciendo usted con su trabajo? ¿Está cumpliendo realmente usted con su trabajo? Es lo que a mí realmente me llama la atención. Una nueva mesa de diálogo entre representantes del Ministerio de Gobernación, el Procurador de los Derechos Humanos y Autoridades Ancestrales se realizó este 14 de noviembre. Las autoridades gubernamentales pidieron que se retiraran las manifestaciones frente a la sede del Ministerio Público. Sin embargo, la respuesta de las autoridades indígenas es tajante. Si ellos se retiran del lugar, solo será para retomar las manifestaciones en las carreteras. De que si estuvimos en las carreteras, que también era un delito. Ahora estamos allá, que todo es un delito. Entonces, como que ustedes nos tienen de pilato a eros, y es una humillación que están haciendo para el pueblo. Entonces, también nosotros somos guatemaltecos. Entonces, ellos manifiestan que si realmente no quieren que estemos ahí, vamos a despejar una pata, pero vamos a retomar las carreteras. Porque si solo por un pedacito estamos ahí discutiendo, pues están las claras de que ustedes no están defendiendo al pueblo. Nosotros estamos aquí, presentes, poniendo el pecho y la cara para defender nuestra democracia, y defendiendo también el derecho de ustedes como guatemaltecos que son. Nosotros no tenemos ningún horario. Y créanme, les voy a ser muy sincero. Uno, pues, es guatemalteco, y uno viene a defender sus derechos y su democracia. A mí, pues, me indigna bastante. Cuando vean la noticia que usted recibe 50 mil quetzales de vuelo, que son 20 meses de salario de un campesino. Ahora, usted dígame, realmente, ¿cuál es su función? ¿Qué está haciendo usted con su trabajo? ¿Está cumpliendo realmente usted con su trabajo? Es lo que a mí realmente me llama la atención. Su trabajo es sondear realmente el país. Nosotros hemos dejado todo. Mis compañeros aquí presentes, todo hemos dejado. Como un fin de defender nuestra democracia. Yo sé que por lo menos muchos se prestan ahí para escribir un cifrín de cosas, pero no tienen la gallardía de estar aquí presentes y hablar frente a frente. Este soy yo como guatemalteco. Defendiendo mis derechos y hablar frente a frente con usted. Yo no voy a necesitar de redes sociales y escribirle cosas. Así, a mí me gusta arreglar las cosas de frente. Así soy yo como guatemalteco. Y hoy, le quiero decir aquí a los elementos de la PNC. Policía tiene su cachucha, únase a la lucha. Porque la democracia es de toda nuestra bella Guatemala. Estamos por un fin aquí de nuestros niños, de nuestros hermanos. Y de que mañana haya un mejor Guatemala. Es nuestra intención. O es un pecado lo que nosotros hemos venido haciendo. Mira, tercer ministro. Para serle claro y franco. Ve y mira. Porque escucharlo no es igual que estampa allá. Aquí veo que dice, avenida 15, cerrado. Tú mismo fuiste. Allí estabas cuando se dio el acceso. No se deje engañar por esta gente. Solo son cuatro corruptos los que nosotros queremos que renuncien. Tú dices, petición del pueblo capitalino. ¿Y la petición del pueblo de toda Guatemala? ¿Usted no se da cuenta de eso? Yo solo una cosa les digo. Realmente, empezamos estas veces en el diálogo. Ya que todo se dio de una orden de la Corte de Constitucionalidad. Pero lo que nosotros debemos apostarle. Yo sé que ustedes tienen mucho que hacer. Ustedes también y nosotros también. Pero es importante que le apostemos el diálogo. Y si es necesario, volvemos a reunir. Y si ustedes lo gustan hacer. Todas las veces que sean necesarias, hay que hacerlos. También hay que preocuparse por la población, por la seguridad. Eso se lo recargamos bastante. Y que de alguna manera ustedes nos ayuden a llegar a la señora fiscal. Para que ella también se manifieste. Porque definitivamente no hemos escuchado nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!